Con el objetivo de conocer el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la rendición de cuenta de la provincia de Granma ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, inició en este territorio la visita de trabajo del órgano supremo de poder del Estado cubano. Durante tres días, directivos de ocho comisiones permanentes y diputados granmenses recorrerán varios municipios de esta suroriental provincia con el propósito de sostener intercambios con el pueblo, delegados de circunscripción y presidentes de consejos populares en función de conocer el impacto de las políticas aprobadas por el país para la atención a la economía, los servicios y la atención social. Encabezada por Homero Acosta, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, la visita a la provincia de Granma da continuidad a uno de los acuerdos del Parlamento. Busca, además, contribuir al perfeccionamiento de las estructuras de dirección a todas las instancias. Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, presentó a los visitantes una actualización de los principales resultados, así como las insatisfacciones que, desde lo económico y social, afectan la calidad de vida de los granmenses. Al darle la bienvenida al territorio, Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, ponderó que esta será una visita de aprendizaje para cuadros y directivos en aras de mejorar los métodos de trabajo que se impulsan en el territorio para el eficaz cumplimiento de las políticas estatales. La agenda de los representantes del Parlamento cubano incluye también la visita el próximo sábado a las asambleas municipales de Bayamo, Manzanillo y Llara. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.